Taxi de MX, 5 años celebrando ideas geniales. Más que para el ambiente, es para la gente. Yo creo que cualquier tipo de manifiesto cultural, tiene que ser bienvenido. Cualquier cosa que celebre la cultura, lo artístico, la diversidad, tiene que ser bienvenido. Y una ciudad no podría ser grande si no tiene de estos, y más de estos, siempre. A mí lo que más me gusta de la ciudad es la cantidad de actividades que ya tenemos hoy en día, como cuando cierran reforma en domingo y que puedes darle en bici, todo hasta el centro. Tenemos teatros muy buenos desde el centro, a los San Rafael, a la Condesa. Tenemos creo que muy buenos espacios para dominar y turistiar. Creo que para mí las ecobicis me cambiaron la vida y ya me tengo coche. Ecobicis y que hay nuevos sistemas de transporte y que están inventando nuevos, está de pena. Taxi de MX, 5 años celebrando ideas geniales.